Salir un poco de esta tierra, volver cien años después Salir un poco de esta tierra, volver a hablar, van a ser feliz Salir un poco de esta tierra, volver a esta tierra, me quiero estancar Tengo como a los que no me empiezan, yo voy a abrazarme a mi libertad Y seguir, el camino como sea, hay burro, hay burro El sol, el sol, el sol, el sol, el sol Por la puerta de atrás, vos haces lo que quieras Porque la vida es tan cruel, que juegas solo una vez, después andas a ver Sentir la ruta que te lleva Plasmar, plasmar, el miedo a ti Vivir, la vida como quieras Dejar, el miedo a un revés Antes que el tiempo te atrape y enclave la luta Vos no tengas dudas que vas a salvar Vos no tengas dudas que no me entiendan, yo voy a abrazarme a mi libertad Y seguir, el camino como sea, hay burro, hay burro Eso es mi ley Centro 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 ¡Eso es mi vida! Esa es mi ley Esa es mi ley Y el que no lo entiende En el alto Puede salir Por la puerta de atrás Hay voces ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Ramiro! ¡Vale, presiona! ¡Vale, presiona! ¡Vale, presiona! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! Por hacernos, por hacernos ¡Vale! ¡Vale, develops! ¡Vale,eles! ¡Te acabo! ¡Fuerza, Titi! ¡Fuerza! ¡Arriba! ¡Dale, Mateo! ¡Fuerza!